Hola hermanos, una vez más estamos reunidos para reflexionar en torno al Evangelio del Día. Tal vez muchos en estos días se han preguntado por qué estos encuentros los hemos hecho acompañados por esta imagen. Y es que en nuestra comunidad parroquial y santuario de San Sebastián de Yumbel estamos celebrando ya desde el día 11 de enero la novena en honor a nuestro santo patrono que concluye el día 20 con la gran fiesta en honor a San Sebastián. Bueno, en este día miércoles 17 de enero, una vez más San Marcos en el capítulo 3 versículos del 1 al 6, nos presenta una de tantas situaciones en que Jesús se ve enfrentado a lo que es su querer en relación a los hermanos más necesitados que se encuentran en el camino y la búsqueda de motivos por parte de los fariseos para acusarlo. Jesús al entrar en una sinagoga se encuentra a un hombre con la mano paralizada y como advirtió la presencia de los fariseos, se acercó al hombre y frente a todos le pregunta ¿Está permitido en sábado hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o perderla? Pero ellos mantuvieron silencio, ese silencio conveniente y malintencionado que luego será sumado a los motivos para acusar a Jesús. Era sábado y la ley en su segundo mandamiento decía santificar el día sábado por lo que no era permitido trabajar y curar a un enfermo y de no ser respetado esto sería considerado esto un trabajo lo que hacía que la ley estuviera por sobre el bien de los hermanos. Jesús, frente a este concepto de la ley que considera curar a un enfermo como trabajo Jesús al hacer la pregunta frente a los fariseos y a todos los presentes no es si está o no permitido trabajar el día sábado la pregunta lo que él pregunta es ¿Está permitido en sábado hacer el bien o el mal? ¿O salvar la vida o perderla? Y es evidente que Jesús ha buscado una forma de plantear el problema de modo que aquellos que rasgan vestidura frente a la violación de los mandamientos por un bien mayor forzadamente debían mantenerse callados. Claramente Jesús quiere dejarles claro que la vida de un ser humano es más valiosa que todas las leyes habidas y por haber en el mundo y dejar de ser, como el mismo Papa lo ha dicho, más papistas que el Papa porque cuando los cristianos nos transformamos en ejecutivos de la ley y los mandamientos y el quehacer lamentablemente nos olvidamos del bien y qué contradictorio es que en ocasiones lo mandado en la vida de fe y el fanatismo por cumplir nos lleve el lugar de hacer el bien a hacer el mal o sea, nos lleva a actuar sin misericordia porque con el cumplimiento hay que agradar a Dios y a las autoridades terrenas sin importar si mi hermano está cada vez más disminuido cada vez más hundido nosotros en muchas ocasiones mostrándonos convencidos de lo que creemos no actuamos con la seguridad y la libertad con que actúa Jesús dejamos de hacer el bien de ser testimonios hasta incluso a veces dejamos de orar juntos por el que dirán porque los otros no lo hacen porque piensan distinto por prejuicios sin embargo el conocer experimentar y saber cuánto nos ama Dios y cuánto quiere la salvación de todos como Jesús siempre nos dará la seguridad y fuerza necesaria para hacer el bien sanar y salvar a otros aunque tengamos que saltarnos la formalidad la ley pidamos al Señor nos ayude a sentirnos libres de actuar con el bien por el bien frente a aquellas cosas que nos transforman en defensores de un sistema de muerte que nos da apariencia de buena gente que el Señor nos ayude a ser auténticos cristianos que el Señor nos ayude a permanentemente discernir nuestros actos en relación a aquello que debemos cumplir para poder ir en ayuda de aquellos que el Señor pone en nuestro camino y que a pesar de nuestra fe no siempre estamos dispuestos a ayudar al Señor sea el honor y la gloria por siempre bendiciones hermanos y